Queridos amigos y seguidores, de nuevo informaros que estoy preparando novedades para los próximos meses. Ya sabéis que siempre os invito a enviar vuestros sugerencias y comentarios para trabajar en los próximos vídeos. Y he preparado tres temáticas que creo que os van a resultar de interés. Por un lado, vamos a abrir un nuevo espacio que aborde las relaciones de pareja. Pequeños vídeos que os ayuden a entender las dificultades habituales en estas relaciones, las diferencias entre amor y deseo, los celos y las situaciones más habituales para poder gestionarlas desde el punto de vista del psicoanálisis. Cada semana nuevos contenidos en YouTube y en Facebook. También otro espacio en el que vamos a trabajar de la interpretación de los sueños. Ese texto tan fundamental y que nosotros decimos que es el que inaugura la teoría del inconsciente de Sigmund Freud, bueno, pues vamos a trabajar en pequeños vídeos elementos fundamentales que nos permitan entender con qué instrumentos tenemos que acercarnos a la lectura de los libros de Freud, cuáles son los conceptos fundamentales que se explicitan en esta fundamental obra y luego ver por qué Freud toma los sueños como un material para ejemplificar el modo de funcionamiento de los procesos inconscientes. Así que cada semana, con este lenguaje asequible, lo vais a encontrar también en las redes. Y por último, un espacio muy entrañable. Esos rincones, esos momentos de lectura, en los cuales voy a compartir con vosotros mis poemas favoritos. Es decir, aquellos grandes poemas de grandes poetas que quiero compartir, que quiero que conozcáis y que quiero que os animen a acercaros al mundo de la poesía. Evidentemente, todos de alguna forma nos hemos acercado a la poesía, pero no siempre sabemos construir en nosotros un lector y cómo poder utilizar la poesía como instrumento de conocimiento como se plantea en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0. Bueno, espero que con estos tres espacios novedosos para los próximos meses sigamos compartiendo estos espacios comunes en las redes sociales y sigáis dejando vuestro me gusta, compartiendo en vuestras redes y dejando vuestros comentarios que al fin y al cabo de lo que se trata es de mejorar vuestra vida, vuestra salud y acercaros a esta disciplina tan interesante que es el psicoanálisis. Soy Elena Trujillo y espero que nos sigamos encontrando en los próximos meses y en los próximos vídeos.